Policía Nacional Civil 22 por violentar medidas de seguridad y 15 por violencia contra la mujer Se incautaron 45 armas de fuego, se recuperaron 19 motocicletas y 13 vehículos En Nuevo Chahal, en el departamento de Alta Verapaz, fueron erradicados 249.600 arbustos de hoja de coca por agentes de la SGAIA En otras acciones, se incautaron 13 paquetes con cocaína y se captura de dos personas Esto en el kilómetro 264.7 de Río Dulce, en Morales, en el departamento de Izabal Como parte del proceso de transformación policial, Estados Unidos donó más de mil computadoras a la PNC Para integrarlo inmediatamente al servicio Además, fueron entregadas 39 radiopatrullas y 300 motocicletas Que fueron distribuidas en las diferentes comisarías a nivel nacional A disposición se ponen los números de emergencia 110 y de manera anónima y completamente confidencial el número 1561 Recuerde que puede continuar informándose a través de nuestras diferentes plataformas digitales Donde nos encuentra como PNC de Guatemala Policía Nacional Civil, para proteger y servir